Intercambiar experiencias acerca del trabajo que realiza cada órgano de la defensa civil en todo el país ante la ocurrencia de eventos telúricos es el objetivo del segundo taller Fortalecimiento de las Capacidades de Preparativos y Respuesta a Sismos de Gran Intensidad que sesiona en Santiago de Cuba del 7 al 9 de febrero. Las vidas que se salvan, los desastres naturales se salvan antes de que el desastre ocurra y se salvan antes de que el desastre ocurra porque es a través de eventos como el de hoy donde se refuerzan las capacidades de todos aquellos que juegan un rol fundamental en la respuesta. La ocurrencia de un sismo de gran intensidad es un proceso impactante. En una ciudad, lo estamos viendo recientemente en Turquía, que se requiere de recursos para enfrentarlo, se requiere de una estrecha coordinación entre todos los que intervienen y este evento es un paso en función de eso. Trabajar en la actualización y apreciación del peligro sísmico en Cuba y las vulnerabilidades que posee Santiago de Cuba debido a las variaciones que presentan sus edificaciones han sido temas en los que trabaja el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. Los terremotos son procesos cíclicos y por lo tanto es de esperar que fenómenos como este se replican en el futuro. Esto ha constituido siempre una prioridad para nuestro país, protegerse ante un fenómeno como este y por lo tanto en primer lugar se ha fortalecido el monitoreo sismológico a todo lo largo de nuestro país. De hecho estamos concluyendo el fortalecimiento de la región centro-occidental, empezamos por lo oriental porque es en esta zona en que son más frecuentes los terremotos. Las entidades de la vivienda, la oficina del arquitecto de la comunidad, las empresas de proyectos del MICOM es obligatorio que utilicen la norma sismo resistente, o sea ellos tienen que usar la norma sismo resistente. Si usan la norma sismo resistente los criterios de diseño, evidentemente las edificaciones son menos vulnerables. Aparejado a ello cabe destacar la coordinación de las acciones de apoyo de las oficinas, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas radicadas en el país. Cuba es conocido internacionalmente por las grandes capacidades que tienen en todo el tema de gestión de riesgos, preparación y respuesta a desastres. Y esa capacidad es reconocida dentro de la región de América Latina y el Caribe e internacionalmente. Y como sistema de Naciones Unidas, nosotros, nuestro rol es apoyar las respuestas del país ante los desastres. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera-Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.